40. Lérica, acá en el número de los 40. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, pues, yo muy orgulloso de tenerlos por acá. Estamos en Ecuador, allá en España. Me imagino que a unas pocas horas de diferencia, pero están con nosotros. Bueno, Toni y Juan Carlos, coméntenos un poquito, Lérica, de dónde nace este nombre maravilloso para toda Latinoamérica. Pues mira, sin duda es un nombre que no tiene, que verdaderamente soltamos a las redes sociales, donde ya después sí que se nos asemejó a algo en concreto, pero el nombre en sí es algo que no sonó bien fonéticamente. Exactamente, fonéticamente era un nombre que no sonaba bien. Al principio, cuando empezamos en el grupo, no teníamos nombre y desesperadamente intentábamos buscar algún apodo, algún nombre, ¿no? Y Lérica nos sonaba bien, se lo propusimos a la discográfica y lo aceptaron. Y a raíz de ahí, pues, hicimos como una estrategia con las fans, una iniciativa por redes que ellas le buscaron como un sentido que ya ni nos acordamos, la verdad, pero era, pues, como algo así. Oye, bueno, Lérica se suma con varios artistas revelación. En este caso, pues, ellos son parte de ello, de este nuevo proyecto. Acá en Latinoamérica, en Ecuador, ya suena bastante, suena muy duro. La gente, las fans están que piden las canciones, lo más reciente de Lérica. Y nosotros, claro, por supuesto, la complacemos. Oye, pues, gente de Zona, Belinda, Juan Magán y diferentes artistas ya han sido parte de colaboraciones de Lérica. ¿Cómo se sienten con estos proyectos de colaboraciones también? Pues, Esteban, sin duda, muy contentos, ¿no? Son colaboraciones que han aportado muchísimo a nuestro proyecto. También a nosotros como personas. Ellos son unos cachos de artistas de los que nosotros en cada videoclip, en cada cosa que hemos trabajado juntos, hemos sacado mucho. Somos como esponja que hemos estado aprendiendo ahí de todo lo que nos han aportado y felices, ¿no? De poder decir que en nuestra carrera hemos estado compartiendo temas con gente de tal escala, ¿no? De gente tan importante y sobre todo que han marcado muchísimo en la música urbana. Y sin duda que tiene, pues, una fusión mutágena, una fusión increíble en cada una de sus colaboraciones, amigos. Bien, ustedes también, pues, han estado trabajando sin duda con un arduo trabajo un poco complejo. Me imagino que para estos proyectos musicales, si hablamos de álbumes, cien mil motivos y de cero. ¿Qué tal estos proyectos, amigos? Pues, bueno, son proyectos que ya ha llovido bastante, Esteban. Son proyectos que hace ya como cuatro o cinco años. Yo creo que todavía no tenía ni la barba crecida. Ahora sí que estamos apostando por la música actual como se está trabajando ahora, ¿no? De single a single, soltando bastante material. Ya te digo, ahora con lo último de monte, con Cali, el Dandy y Omar Montes. Y recientemente también Flamenquito junto a Belinda y muy contentos, ¿no? Los álbumes anteriores, sin duda, también han marcado un antiguo después de nuestra carrera y ahora, pues, centrados en lo nuevo. Sin duda, porque lo que se va a regresar y justamente es muy importante resaltar los álbumes que también ya tiene Lérica para que se vean a las plataformas digitales, sin duda, darse una vueltita por allí. Oye, y claro, ahora Flamenquito esto de Belinda, pues, para gozarlo, para moverlo sensualmente, pues, ahí con la pareja. Y también lo más reciente, esta fusión maravillosa, que yo me quedé ayer incluso en mute, realmente. Nos quedamos en mute, sí, sí, totalmente. Sí, la verdad que fue una cosa muy bonita, ¿no? Cómo se armó todo con esta canción, con el mute, porque nosotros ya teníamos la canción creada de hace un tiempito atrás, pero era una canción que la teníamos ahí como en el cajón, aunque siempre tuvimos mucha fe en ese tema. Y a raíz de ahí, pues, un día la escuchamos. Yo me grabé con una nota de voz del móvil con la guitarra para tenerla, porque ni siquiera la teníamos en demo. Ahí se la mostramos a nuestro manager, a él le parece un palo, y a raíz de ahí reenviamos la nota de voz por email a Mauricio de Cali el Dandy, que desde el primer momento, para nuestra sorpresa, la verdad que en media hora ya nos dio feedback diciendo que le encantaba la canción, que se montaban sin pensarlo, ¿no? Dos veces. A raíz de ahí hicimos la demo con mi hermano, ellos remataron la producción después, y fue cuando llamamos a Omar Montes también, que ya Omar Montes para nosotros es como nuestro hermanito. Y ya te digo, él le dio pues esa magia, ¿no? De España también, que yo creo que la función está gustando mucho. Oye, buenísimo, pero ¿cómo se sienten ustedes igual al realizar este tipo de colaboraciones ya con Latinoamérica? Si bien es cierto ya con Cali el Dandy, colombianos, pues qué tal, cómo se sienten a la distancia, ¿no? Me imagino que ustedes grabaron en España, los otros chicos allá por Colombia. Sí, sí, sin duda. Yo creo que al fin y al cabo lo que le ha dado la esencia al proyecto es eso, ¿no? Que desde España hicimos unión con Latinoamérica y el hecho de poder estar compartiendo la magia desde la distancia. Ha hecho también la unión, ¿no? El hecho, pues como decía mi compañero, ¿no? Su hermano Abraham junto a la producción con Mauricio y Andrés. Nosotros desde aquí con Omar Montes grabando el videoclip. Ellos allí en Los Ángeles. Entonces yo creo que tiene un punto, un level, un escalón muy guay este videoclip, esta canción a distinción de las otras anteriores, ¿no? Sin duda, oye, grandes proyectos. Me imagino que más adelante, aparte de este mute, que si bien es cierto, detrás de ello está Abraham Mateo, que también forma parte, me parece que es tu hermano, que yo, Juan Carlos, o Rubén, que está... Bueno, mira, yo ya, verdaderamente, yo lo siento también como mi hermano. Yo le conocí, Abraham le conocí, pues tendría como cinco años, tío. Abraham tenía cinco años cuando yo le conocí, yo ahora mismo, yo tenía 13 y ahora tengo 29. O sea, que ha llovido ya muchísimo. Es el hermano de Toni, Abraham Mateo, Toni Mateo, pero sin duda yo creo que al fin y al cabo vivo en esta casa la mayoría del tiempo, las 24-7 de todas las semanas de todos los días y al fin y al cabo somos una piña. En el grupo ya no es que, en el dúo no es que seamos dos, sino es que sentimos a su hermano como el tercer componente a la producción y yo creo que es lo importante, ¿no? Hacer un equipo y un buen equipo de trabajo para que los temas funcionen, ya no solo en la canción, sino el equipo del que te rodees y que apuesten por ti, tío. Oye, y está, pues evidentemente se lo puede comprobar a través de su nuevo lanzamiento, su nuevo video que ya está disponible en las redes sociales con más de un millón de visualizaciones. Ahí está el reflejo del trabajo que están realizando Lerica. Oye, ¿cómo se sienten ustedes de igual manera a que hayan sido parte de estos 40 Music Awards 2020? La verdad que ha sido una cosa increíble porque no nos lo esperábamos y al final este tipo de cosas son las que a uno, después de tanto sacrificio, después de tantas horas de trabajo, nos llegó esta nominación y bueno, y fue como que por fin te llegan los frutos, ¿no? Después de tanto trabajo y es una cosa que desde luego emociona el reconocimiento. Por supuesto que sí, ya te digo, nos emocionamos un montón. Buenísimo, Tony. Bueno, pues ganadores de seis discos de platino y dos de oro. Acá está con nosotros Lerica, mis queridos amigos, a ver si les saluda a toda esa gente de los 40 Ecuador y acá en Albumeram que están tan ansiosos por escucharles en acapella. Pues mira, sin duda, ya te digo, muy contentos de lo fuerte que tenemos en Ecuador, ¿no? Del público que tenemos allí y bueno, ¿qué te parece si en vez de acapella nos lo marcamos un poquito a la guitarra? Que ya que tenemos el estudio aquí lleno de instrumentos, además tenemos aquí, te presentamos a uno de los compositores de Mute, Edu Ruiz, compañero de nosotros de aquí, de Faña, un gran compositor y bueno, ya que lo tenemos aquí, lo vamos a aprovechar con unos juntitos a la guitarra. Vale, tío, chaval, qué bacán, oye, que nos hayas presentado de igual manera acá a través de la pantalla de los 40 Ecuador, qué gusto. Qué bueno que coger tú el chanteo, ¿vale? Como ayer. Vale. Nos quedamos en ruina como Atena, mi corazón quedado en vela, vimos que sí pero no vuela, así que espera que esta relación se nos fue el carajo, perdimos el sentido de esa noche de verano. Mi tabaco y rojo y mujeres va a arreglarlo, y cuando un amor se daña mejor mutearlo que repararlo. ¿Qué fue lo que falló? Yo no me lo explico, si me lo dicen hace un año yo lo flipo, que éramos como Bonnie and Clay en el delito, como Cristiano y Messi en el mismo equipo. Dime cuánto hace que no vamos al cine, dime desde cuándo, tú ya no me he ido, en guerra hasta para la televisión, tú con tus novelas yo vicio con el amigo. La relación se nos fue el carajo, perdimos el sentido de esa noche de verano, ni tabaco y rojo ni mujeres va a arreglarlo, y cuando un amor se daña mejor mutearlo que repararlo. Eso señoras y señores, acá está Tony, Juan, Carlos, ellos son Lérica y muchísimas gracias chicos, esperamos pues los siguientes lanzamientos, bienvenidos, son acá el Boomerang 240 y muy orgullosos de tenerles ustedes. Nada, Dí, por supuesto, muchas gracias Esteban, nos vemos muy prontito. Damos un abrazo muy fuerte Esteban y muchas gracias por la invitación y por el espacio, por todo el apoyo. Encantadísimos, ahora sí esta conexión no se nos fue al carajo. Porque ayer se nos fue al carajo. Nada, felices fiestas, que ya te veo ahí preparadito con el árbol de Navidad incluso, un abrazo y nada, feliz año a todos los oyentes de 40 Ecuador, desde nuestro corazón de aquí, de España y bendiciones para todo el mundo para el próximo año. Un abrazo mis queridos amigos, muchísimas gracias y los propios para ustedes. Una feliz Navidad, feliz año. Gracias chicos.